¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Se estrena la final! ¡1 a 0! ¿Qué querés que te diga, Fernando? Villarreal que quiere explotar su espacio por el costado. ¡Chucuense! ¡Y lo va a hacer! ¡Gol! ¡Lo empata en todo! ¡Es una montaña bajo el arco Pepe Reina! ¡Viva! Villarreal que busca apegarse a su modelo, tocando la pelota para llegar al gol. ¡Están en ventaja cerca del final! Queda poco, ajustarse los cinturones. Muy buena tajada para impedir el gol. Intentaron marcar el segundo, pero no fue así. ¡No le quita! ¡Vale con esto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video